Gloria a Dios a la tuya, mi alma te alaba, mi alma te glorifica Señor, porque tú eres bueno, eres santo, eres digno de oración. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria al Señor, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Dice, dices como yo, yo podré seguir, este camino donde tantas cosas se me piden a mí. Hoy, hoy te quiero decir, que esa fuerza no vendrá de ti, bajará del cielo, un poder supremo, que te hará decir. No tenga miedo seguir, Jesús ha prometido conmigo ir, las cosas que antes no podía yo vencer, las enfrento y las venzo porque estoy en él. Con él, todo vencer. Con él, todo venceré. Gloria a Dios, aleluya, mi alma te alaba Señor, mi alma te glorifica, porque tú eres santo, tú eres digno de oración. Gloria a Dios, aleluya, contigo somos más que vencedores Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Jesús, Jesús marcó el camino, cumplió todas las cosas y triunfantes él. Hoy, hoy quiere darte a ti Esa misma virtud Recibela por fe Tu vida cambiará La fuerza te dará Y también podrás decir No tengo miedo a seguir Jesús ha prometido conmigo ir Las cosas que antes no podía yo vencer Las enfrento y las venzo porque estoy en él No tengo miedo a seguir Jesús ha prometido conmigo ir Las cosas que antes no podía yo vencer Las enfrento y las venzo porque estoy en él Con él Con él Todo venceré Con él Todo venceré Gloria a Dios, aleluya Mi alma te alaba Y mi alma te glorifica Porque tú eres bueno, eres santo, eres digno